Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día martes 28 de junio del 2022 y tuvimos un inicio de semana excelente acertando todos los pronósticos del día lunes. Con 100% de aciertos, le teníamos mucha confianza a cada uno de los partidos. Finalmente logramos acertar aumentando bastante nuestro bank y para los que quieran ganar aún más, para los que quieran aumentar sus ganancias con cuotas más altas, con apuestas combinadas también individuales, los invito a que se unan a nuestro canal VIP, donde también tenemos pronósticos del torneo de Wimbledon y donde les traeremos grandes ventajas a todos los miembros VIP para este mes de julio. Ventajas como sorteos de hasta 150 mil pesos colombianos o $35 para los que se encuentran fuera de Colombia, sorteos de recargas, también sorteos de hasta un mes gratis en el VIP, entre muchas otras promociones, sorteos y beneficios. Para aprovechar todo esto, deben ingresar al canal VIP. Para hacerlo, deben escribirme al correo de apuestas fullgame arroba gmail.com o al usuario de telegram arroba fullgame04 y por allí se les pasarán todos los datos. También para los que no tengan telegram, se les pueden enviar los pronósticos VIP vía WhatsApp. Para pasarles el número de WhatsApp, no se les pasa por los comentarios de YouTube ni en la descripción del video, sino que me tienen que escribir al correo de apuestas fullgame arroba gmail.com y por allí se les pasa el número y también toda la información. Bueno, y teníamos el partido de Grorut contra el equipo de Urán. Por la segunda división de Noruega, acertamos en opción, anotan gol en ambas mitades, anotaron gol al minuto 31 y al minuto 90. Ganamos ya finalizando el partido, logramos acertar en este pronóstico. Por esta misma liga, en el partido entre Rangheim y el equipo de Oslo, acertamos en opción, más de 2.5 goles, anotaron 5 goles en este encuentro. Después, por la primera división de Suecia, en el partido entre Sirius y el equipo de Göteborg, acertamos en opción, más de 2.5 goles. Anotaron 5 goles, dos equipos con un promedio de gol bastante alto. Este tipo de liga, lo que es la primera y segunda división de Suecia, también primera y segunda división de Noruega. Muy buenas para el mercado de goles, para que lo tengan en cuenta, para que lo anoten. Después, en la primera división de Arabia Saudita, en el partido entre Al-Gilal y el equipo de Al-Faysali, acertamos en opción, gana Al-Gilal. Como siempre lo decimos, un 80% es el análisis y el 20% es el azar, así como muchas veces nos favorece. También otras veces no nos va a favorecer. El día de ayer tuvimos una situación similar con el partido de Ulsan, donde el VAR no nos favoreció y anularon goles a este equipo, también penaltis. En este caso, sí nos favorece totalmente, gana Al-Gilal 2-1. Al minuto 97 del partido, pitan penalti a favor del equipo visitante, Al-Faysali, pero el VAR anula este penalti y finalmente gana el equipo de Al-Gilal. Esta vez, también teniendo en cuenta el análisis, ya que Al-Gilal tenía que ganar sí o sí este partido para salir campeón, también nos favorece el VAR en este caso. Luego, en la segunda división de Irlanda, en el partido entre Atlontown y el equipo de Waterford, acertamos en la opción, gana Waterford, le teníamos mucha confianza, ya que se enfrentaba el tercero en la tabla frente al último. El equipo de Atlontown, que en 19 partidos jugados no había ganado ni una sola vez. Además, el equipo visitante venía de 7 victorias seguidas, como aquí lo vemos, ganando inclusive por marcadores de 4-0, 3-0 y 4-1. Esperábamos que no tuviera problemas frente al último en la tabla, un equipo muy débil, gana con total facilidad 5-2 y acertamos. Cerramos una jornada excelente, con 100% de ganancias, siempre la mano del mejor análisis, sin dejar nada a la improvisación y vamos a comenzar con el pronóstico para el día martes. Empezamos con este partido amistoso femenino, tenemos el partido de Suecia contra Brasil. Vamos por la opción, más de 1.5 goles, para los que quieran arriesgar más, más 2.5 goles. Este tipo de categoría es muy buena para el mercado de goles, especialmente estos dos equipos muy ofensivos. Equipos de primer nivel, así que vamos por la opción, más 1.5 goles o más 2.5 goles, para una cuota más alta. Luego, en el campeonato europeo sub-19, tenemos el partido de Inglaterra contra Italia sub-19. Vamos por la opción, gana o empata Inglaterra, para una cuota más alta. Apuesta sin empate a favor de Inglaterra, un equipo más fuerte que Italia. Viene de 9 partidos seguidos sin derrotas y en los últimos cinco partidos siempre mantuvo en cero la portería, como aquí lo vemos, no le anotaron ni un solo gol, ganándole equipos de primer nivel como Portugal y como Alemania sub-19, mientras que Italia comenzó ganando los dos primeros partidos de esta fase de grupos frente a equipos débiles como Erlovaquia y Rumania, ganándoles de manera muy apretada con marcadores cortos y ya cuando se enfrentó a un equipo de primer nivel como lo es Francia, perdió 4 a 1, así que vamos por la opción, gana o empate Inglaterra sub-19. Para una cuota más alta, apuesta sin empate a favor de Inglaterra sub-19. Ahora vamos con la Libertadores, tenemos el partido de Emelec contra Atlético Mineiro, vamos por los tiros de esquina por la opción, más de 7.5 tiros de esquina. Luego, por la primera división de China, en el partido entre Guangzhou y el equipo de Dalian, vamos por la opción, más de 1.5 goles. Vamos a ver por aquí los últimos encuentros de ambos equipos, van 6 fechas de este torneo y en cada uno de estos partidos del equipo visitante siempre se anotaron como mínimo unos 2 goles y por parte del equipo local, en 5 de estos 6 partidos siempre se anotaron mínimo unos 2 goles, inclusive con marcadores de 4 a 2 y 3 a 1, así que vamos por la opción, más 1.5 goles. Seguimos con la primera división de Egipto, tenemos el partido de Samalek contra Cerámica, vamos por la opción, gana o empate a Samalek, para una cuota más alta, apuesta sin empate a favor de Samalek, que también les puede aparecer como empate no válido o empate no acción a favor de Samalek, este equipo es líder y les lleva 2 puntos de diferencia al segundo en la tabla, está haciendo una campaña excelente, además viene también de 4 victorias seguidas frente al equipo de Cerámica, como aquí lo vemos, se espera que no tenga problemas frente a este equipo, esperamos que logre como mínimo sacar el empate el equipo de Samalek, así que vamos por la opción, gana o empate a Samalek, para una cuota más alta, apuesta sin empate a favor de Samalek. Por último tenemos uno de los principales partidos de esta fecha, uno de los más esperados y llamativos, el partido de Corinthians contra Boca Juniors, pero antes les recuerdo que también tenemos nuestro VIP, por aquí tenemos algunos tiquetes ganadores y algunos testimonios de los últimos días, en el VIP manejamos cuotas mucho más altas que las que vemos acá en el canal de YouTube, también apuestas combinadas además de las individuales y cada pronóstico tiene su respectivo argumento estadístico, día a día siguen llegando los mensajes de este tipo que nos motivan bastante para seguir enviándole los mejores pronósticos y además para este mes de julio les traeremos grandes beneficios a todos los miembros VIP como sorteos de hasta 35 dólares o el equivalente en su moneda local, unos 150 mil pesos aproximadamente, también sorteos de un mes gratis en el VIP, entre muchos otros beneficios, así que si desean aumentar sus ganancias y conociendo nuestra manera de trabajar, nuestros resultados, los invito a que se unan al VIP, para hacerlo deben escribirme al correo de apuestas fullgame arroba gmail.com o al usuario de telegram arroba fullgame 04 y por allí se les pasarán todos los datos, para los que no tengan telegram me pueden escribir al correo de apuestas fullgame arroba gmail.com y por allí se les pasarán los datos para enviarle los pronósticos VIP vía whatsapp. Finalmente para el partido de Corinthians contra Boca vamos por los goles por la opción menos de 3.5 goles, para una cuota más alta total asiático menos de 3 goles o menos 2.5 goles ya como la opción más arriesgada. Estos dos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos con marcadores cerrados de 1 a 1 y de 2 a 0. Corinthians también viene de otro 0 a 0 por la liga local del 0 a 0 contra Santos. Este tipo de llaves suelen ser muy cerradas especialmente el primer partido donde saldrán a especular los equipos, no saldrán con todo esperando el partido de vuelta, esperamos que así sea el trámite de este partido. Así que vamos por la opción menos 3.5 goles, también puede ser total asiático menos de 3 goles, esta es una de las mejores opciones con la línea asiática o también puede ser menos 2.5 goles ya como opción más arriesgada. Igualmente si tienen dudas o inquietudes acerca de las apuestas de cómo se realizan, si tienen alguna duda me lo pueden hacer saber en los comentarios y esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.